Viche viejo, sol agrisado, sol agrisado, mármol añejo Plaza desierta, plaza desierta Por los canteros, los canteros la noche muerta Llegamos a la estribilla o no llegamos Mi vida entera, mi vida entera Barrio de vera, barrio de vera, casito vera Mi vida entera, mi vida entera Barrio de vera, barrio de vera, casito vera Sí, señor, al maestro Roberto Darby Maravilloso de esta canción, gracias maestro querido Bueno, aquí estamos, buenos días para todos Llegó el viernes, todos prontos para salir Paco, ¿cómo está esa noche para hoy? ¿Qué tenés proyectado? ¿Cómo son tus planes? ¿Qué hay? ¿Qué no hay? Diez y media, once, pin, 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 a la cama Ven ahí Paco, el pin, sentaste cabeza, era hora Ya tenés como 20 años, chiquilín Ahí va, felicitaciones a la gente de Wander Por un triunfo excepcional El día de ayer, ante el conjunto de Cusca ¿Qué va a hacer? Y hay que decirlo también Y le metieron a Fanesio, a Rob Wander también La verdad que los del Valle tendrían que comprar unos lentes a esos que están en el Valle Bueno, y se lesionó Rojet, qué lástima Lástima, eh Lástima para él, para el Nacional, para la Selección, para todos Pero vamos arriba, gurí Operarse lo más pronto posible Con las cosas del fútbol, chiquilín Si me habrá pasado a mí ¿Tienes mucha lesión? Yo tuve pila de lesiones ¿Sí? ¿Y qué votó? Metatarso Metatarso Sí, me gincé el metatarso ¿El metatarso dónde queda? Queda en Michelle Ruff Claro, el bar El bar metatarso El metatarso, se haremos ido Nosotros cerramos ahí ¿En serio? Sí, sí, sí Llegábamos nosotros y como que había una fractura, ¿no? Sí, se notaba una fisura también Maravilloso Sí, qué maravilloso Recorramos los barrios los tres, por favor Por favor ¿Cómo salís con estos chistes a su barrio? A ser tablado Un día fuimos y empezamos a cantar Y se quebró una señora Y comenzó a llorar Estaba muy emocionada Vos sabés que en aquel momento me fisuraba mucho Era lindo el bar porque las paredes eran de yeso ¡Qué bueno! Estaban todas firmadas Pensar que así escriben para la culpa de Colón Sí, muy maravilloso Y es así Una papa Esto es una viña Mirá esto, qué lindo Le voy a mandar a esta Mirá Una señora de 72 años que vive en San Gregorio de Polanco Me mandó una carta No se las voy a leer todas Dice que nos mira siempre Que con la alegría de nosotros después se encara el día Y me mandó Chistes Todo un coso así de fotocopia de chistes ¡Ay, mi amor! ¡Qué maravilla! ¡Qué ternura! Pasá por Agadu después, Marí Se llama Marí Vive en San Gregorio de Polanco Y le mandamos un beso enorme ¡Qué lindo! ¡Masó la gente de San Gregorio de Polanco! Gracias a otro lugar Un beso grande San Gregorio de Polanco La justicia indaga nexo de Lava Yato y Gazayago ¿Qué? ¿No viste lo que dijo el expresidente de UTE? ¿Qué? Que lo de Gazayago Un delator parece que dijo que hubo contactos entre los gobiernos Para contratar a OAS para eso de Gazayago Y el expresidente de UTE, Gonzalo Casalavilla Dijo, el Lava Yato fue un tsunami Y arrasó a Gazayago Es decir, que Gazayago nos hizo por culpa de quién De los brasileros, papá Todo es culpa de los brasileros Las malas juntas que tenemos Nosotros no somos Yo no fui Es cuando mi madre me decía La típica No te junte con Facu Que las malas juntas Mamá, las malas juntas siempre soy yo Para los otros Las madres, otras madres Todas dicen eso Claro Nunca fuimos Nosotros nunca fuimos Ahora fue con los brasileros Vieron la nueva aerolínea argentina Una nueva aerolínea argentina que llama De acá, una de esas líneas económicas No sé cómo se le dice en inglés Low cost 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 Ahí va ese Low cost Claro Aerolínea argentina ¿Sabe cómo se llama? ¿Cómo? 68 dólares para ir ¿Verdad? 68 para venir Grande precio Aerolínea argentina se llama Play Bondi Play Bondi Play Bondi ¿Eh? El Bondi volador ¿Volador? Debe ser, ¿no? Play es volador No, volar Sí, claro Ahí es volar Y Bondi El Bondi El Bondi Lindo nombre para ponerle la aerolínea Fly Bondi Así da mucha seguridad Claro, como que sí Fly Bondi Subí, está salgado Arriba, buenas Le corto el boleto Le corto el boleto El tema es que se toca parado Claro Fly Bondi No le llega el reloj al chofer O para a comprar bizcocho Acá me... Me dice que a veces para el del Hollywood En mi época cuando yo andaba Sí, en verano bajaba el guarda Tácate Compraba un refresco Sí, comprado Además es argentina ¿Viste? La idea de la vieja Fly Bondi Es igual el Bondi Puede que igual Lo olvidaste Hay un asobaco Sube en los bolitos a cantar Vendedor de caramelo Todo, viejo Igual venís volando La diferencia que el Bondi Va por el piso este Venís volando Y ya ves la costanera De ustedes Ustedes no valoran lo que tienen No saben lo que tienen Bien Bueno Porque por más que sean Un país chiquito Ustedes Que se hayan quedado En el tiempo En el año 60 70 Yo igual me quiero venir A vivir acá Viejo Viste que nunca sabés Si te van para adelante Para atrás Nunca sabés Estás ahí Bueno Fly Bondi Vamos arriba Con el Fly Bondi Maduro habló Con un caballo Ay no Ay no Lo que le faltaba Ay no Va sumando Habló con un caballito Va sumando Ahí lo tiene ¿Cómo está? El caballo es este Ojo El otro es la esposa Maduro habló Con un caballo Sobre el legado de Chávez Le decía En un video Además Le decía Estoy viéndote Y tú viéndome Vamos Adelante Sí Caminamos juntos Le dice empuñando Un micrófono Y mirando fijamente Al caballo Le miraba así Al caballo Y el caballo decía Por favor Sacame de esto Es necesario esto ¿Qué hice? Nada en mi vida Y lo único que hice Es trotar un poco Está bien Tiene comunicación Con los animales Yo hablo con los pájaros ¿Y cuál es? ¿Estoy loco por eso? ¿Por qué él no puede hablar? Hablo con los pajaritos Hablo con un caballo Vos no estás loco por eso Estás loco por todas Las otras cosas Eso es de lo más cuerdo Que te he escuchado Nueve años Y el camino de Chávez Está más vivo que nunca Vamos adelante Por el camino de Chávez En manos de Dios Creador del cielo Y de la tierra Y después dijo eso Y dijo Pongan música Y no soy una cosa Es una croma Que no soy una bizarriada Estaba el caballo Y atrás para mí Que era un croma Porque era un cielo De esos Raros Esos cielos anaranjados Y el caballo Él hablaba Decía Vamos No sé qué Juntos tú y yo Y el caballo No se pone a lamerse Para atrás De la mía Y ahora caminemos juntos Caminaba él Y el caballo No caminaba Para ningún lado Menos mal Que no le habló el caballo Monte ¿Usted se ha comunicado Con animales? Sí Sí Yo tuve un romance ¿Cómo? No, no ¿Con qué? Elefante ¿Elefante? Cuando estaba al zoológico Acá No, no No, no De un amigo Que me Viste El cuidador Y entonces Bueno Tuve un romance Con el elefante Nada ¿Qué le cobraba Un vintén Por entrar? Exactamente No, pero Solo de palabras fue No, no llegamos a nada Él se entrompó Este Bueno Entonces Este Pero Es original Lo del caballo Que hizo ¿O no? Ninguno original Eso de hablar Con los animales Me lo copió a mí Cuando hacía equitación Ay, la ley Yo le hablaba Y le decía Al caballo aguantá Que no pesó nada Este habla con el pajarito Con todos los animales Habla Es el doctor Dulait Ese Claro Dulit Que hay una película Sí Dulit Claro Con todos los animales Con todos los animales No Con el magro No Con perdón de la mugre No Imperialista Este Maduro Viste que no es No es pelotudo Es el presidente De la comisión Un mundial Bueno Un árbol apareció Repleto de billetes Un árbol Pusimos esto Porque fue en Colombia Pusimos a Gran Arroyo Un árbol apareció Repleto de billetes En Colombia Y vecinos Se agolparon Para descolgar Todo lleno de dólares ¿En serio? Sí Y el automovilista Todo que circulaba En las calles de Cali Se sorprendieron a notar Que en el árbol Estaba repleto de billetes Decían de tener su marcha Para descolgarlos Hora más tarde Se supo Que la iniciativa De quién va a ser Fue de un influencer Mirá que son No Son chumingas Mirá que chumingas El influencer No Kevin Esteban Rivera Bermúdez Colgó esa gilada ahí Para ver qué reacción Tenían Qué reacción Este Sí Ahora vamos Y este Bueno Para ver qué reacción Tomaba la gente Entonces Algunos lo gastaron Por supuesto Lo que habían agarrado Los billetes Algunos buscaron dueño Para devolvérselo Que está muy bien Y el caso más curioso Fue el de una persona Que lo plantó En el fondo de su casa Esperando que creciera Ah Es raro Te digo bien Con los influencers Todo bien Pero No entiendo Cuál es lo bueno De hacer esto No entiendo O sea Hablando de dinero Cuál es el interés Muy bien Excelente Es gastar a las personas Muy bien Eso ¿Te acuerdas Cuando hacían aquello De pegar la moneda En el suelo? ¿Qué hacían? Pegaban una moneda Me acuerdo La pegaban Entonces vos pasabas Y te grababan ¿No? Hacían cámara Hacían cámara Y una esqueteaba Ahí Y a ver quién ¿No? Entonces hacían Por 18 Me acuerdo ¿Cómo funciona El contador De elecciones? Allá ¿Quién lo tiene ya? Estás buena Allá Nadie ¿Mono lo tenés? Juicio Montes ¿Contador de elecciones? ¿No? Ya lo prende Dice Juicio Lo estaba cargando Hay mucho aparato Roto por acá Mientras el usuario Duerme Sí El sensor Monitorea continuamente Los cambios En el PNET Y transmite De forma inalámbrica Los datos A una aplicación móvil Ahí va Te hace una vibración Y marca ahí Cada vez que hay Que se instala En el smartphone Al despertar Y finalizar la medición Y retirar el sensor ¿No? Después comienza El trabajo De los algoritmos Para el análisis De los datos Porque es importante Para la salud También Tener ¿Entendés? Viste que carita de enfermo Tenés tú Y este Finalmente la app Genera un informe Con los resultados ¿Y qué? ¿Y qué? ¿De fin? ¿Médico? ¿Personal? De todos los fines Yo lo tuve Yo lo tuve Pero no No me dejaba dormir Vibraba toda la noche Ay Montes Por favor Toda la noche Vos no sabés lo que era No, no, no Yo no puedo Un escándalo Incluso Yo lo controlé Son ocho Tengo yo No ¿Ocho por noche? No, por hora Ay, Montes Es decir ¿Ocho por ocho? No, no ¿Sesenta y cuatro? ¿Sesenta y cuatro? Pensé que era sesenta y ocho Iba a ser con la rima Y todo No 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 No, le reí al chiste Iba con ocho O con nueve Y todo eso Señoras y señores Nos vamos a despertar Al maestro Angiolini Que está en plena En pleno durmiendo La gente de carnaval es así ¿Está bien? ¿Empezó? No empezó Pero todo el año están así Claro Porque todo el año es carnaval Y hoy de noche Voy a estar en Colón En el barrio de Colón Que se llama Arambotti Un lugar precioso Comida rica Todo Podés llamar Al dos trescientos veinte Los veintisiete ochenta y cinco Y ahí Podés verme Esta noche Podés abrazarme Podés recorrerme Te va a llevar seis meses Chao Qué tremendo Bueno Nos vamos al móvil con Cami Sí, estaba contigo Bella